La que tiene todos los argentinos, ¿no? Llegar a la final y ganarla. Ya lo hemos enfrentado hace poco por esa eliminatoria y también en la final. Sabemos que tiene buenos jugadores que son muy desequilibrantes arriba. Ahora cambiaron el técnico. Seguramente tendrá su idea de juego. Nosotros tenemos que seguir de la misma manera y tratar de conseguir los primeros tres puntos del primer partido, que va a ser muy importante. En realidad yo ya estaba contento con estar entre los 40. Y bueno, después de la esperanza de estar entre los 23, uno siempre la tiene. Por suerte me tocó estar hoy acá y bueno, a tratar de disfrutar del máximo. Entre tanta intriga e incertidumbre, fue como un alivio por ahí. Y bueno, una alegría de toda mi familia y la gente que me acompaña. Siempre. Esta Argentina siempre tiene ese rol. En cada competición que juega, es candidato a ganarla. No, creo que cada campeonato es diferente, ¿no? Van jugadores diferentes, por ahí la base la misma, pero hay jugadores que por ahí son diferentes. Y bueno, si bien es lindo por ahí haber llegado a la final y no haberla terminado de la mejor manera, creo que cada torneo tiene sus cosas particulares, que por ahí si te levantas bien llegas a la final y la ganas.